¿Eres Úrsula? Sí, hola. ¿Qué tal? Pues nada, la bicicleta para tu niño. Mira qué mango te traigo yo. ¡Uy, me encantan! A Mercedes le estorbaba en casa esta bici de niño y a Úrsula le hacía falta una para el suyo. Como muchos vecinos de Vélez Málaga se han apuntado a la moda del trueque.